Bienvenidos, esto es Cocineros Michales. Mi nombre es Ulises Baez, estamos con Facundo. ¿Cómo le va? ¿Cómo ando bien? Hoy nos acompaña Roberto Moroz. ¿Cómo le va? Nuestro invitado de esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Hoy vamos a hacer una sopa crema espinaca especial para esta noche. Esta noche de invierno, para esta temporada. ¿Usted qué va a preparar? Bueno, yo voy a hacer también para noches de invierno, cuando no tenemos nada en la heladera y solo verduras, voy a hacer una ensalada tibia de vegetales que se llama panache de vegetales. Les cuento. Voy a poner a hervir ciertos vegetales y otros los voy a saltear. Así que comienzo a poner los que van a tardar más siempre en tiempo de cocción. Entonces, una tanda hierbo y acá tengo otro poquitos que voy a saltear. Perfecto. Te cuento un poco los ingredientes que tengo para mi sopa crema espinaca. Tengo espinacas, un poco de hierba, apio, hinojo, puerro también tenemos, que lo vamos a saltear en una sartén o en una hojita con un poquito de aceite. Después vamos a rehogar también al final nuestras espinacas y lo vamos a procesar. Todos estos productos que estamos usando son de la granja de nuestro amigo Roberto. Roberto, contanos un poco qué es una granja agroecológica. Mira, una granja agroecológica fundamentalmente es un lugar donde tratamos de cultivar los alimentos que vamos a consumir sin el uso de agroquímicos, ya sea venenos o fertilizantes. Entonces, lo que hacemos es tratar de utilizar todo lo que nos brinda la naturaleza para tratar de llegar con un producto fresco, natural y sin que te agreda al organismo. Perfecto, buenísimo. O sea que todo lo que tenemos acá es totalmente sano. 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 Esa es la idea. Tiene todos los nutrientes que brindan, que absorben los vegetales de la tierra. Exactamente, eso es así y también colaboramos con esa doctrina, con esa filosofía del green food, ¿no? Saber quién produce un alimento, cómo se lo produce y dónde se lo produce, ¿no? Tratando de no afectar al medio ambiente, que no haya cadenas de frío, que no haya fletes prolongados y que lleguen a vos esos vegetales que los estás agarrando, fíjate el color que tiene, fíjate la frescura. Eso lo cortamos ahora, hace seis horas atrás. Perfecto, totalmente fresco. Mientras tanto, les interrumpo un minuto, yo voy a ir sacando los vegetales que ya están a punto, así que así me preparo para emplatar. Buenísimo, buenísimo. Voy a sacarlos acá, la olla tiene, ya esta olla con agua tiene un poquito de sal, tiene un poquito de aceite, tiene pimienta, usted le puede poner lo que quiera, alguna especie, alguna hierba. Bueno, yo te cuento un poco lo que voy a ir haciendo, yo tengo las verduras rehogando acá dentro de la olla, lo que voy a pasar a hacer ahora es, como le contaba hoy, el tema de la espinaca. Ahora, lo voy a cortar un poco, ¿no? Y esto lo voy a rehogar por último dentro de nuestra olla. Ya que está condimentada, tiene sal, pimienta, tiene la hierba. Vamos a agregar un poquito de perejil, tenemos un poquito de orégano, que también va a ir acá adentro. Para ganar un poco de tiempo, bueno, Roberto, contanos un poco de la identidad del restaurante de La Tierra. Mirá, de La Tierra surgió como una necesidad de nuestra chacra, las gringas. Cuando empezamos a plantar, por sugerencia de unos amigos, empezamos a tener excedente de verduras y, bueno, fue un paso lógico. Primero hicimos la venta por internet de las verduras, las hortalizas, eso fue llevando a que siguiéramos trabajando. Después ya vinieron la parte de los encurtidos, los dulces, las compotas y de ahí al restaurante fue solamente un paso. Fue seguir soñando un poco más y seguir haciendo lo que siempre nos dijeron, trabajar. Trabajar, exactamente. Y demostrar un poco a ver lo que tenemos. Sí, tal cual. Lo mucho y lo bueno que tenemos en nuestra provincia. Perfecto. Bueno, le voy a mostrar un poco acá, ya tengo lo que va a ser nuestra sopa crema espinaca. Por cuestiones de tiempo adelantamos un poco el paso. De lo que salteamos acá las verduras y las espinacas, le agregamos un poquito de agua tibia, ¿no? A esto lo vamos a procesar en una licuadora, en un mixer, lo que tenga en la casa. Y logramos esta textura, la sopa crema espinaca que tenemos aquí. Facundo, contanos un poco cómo vamos con el paso. Bien, perfecto. Yo te cuento que acá tengo un zapaño, miren lo que es el zapaño. El mismo que está ahí recién cortado, lo salteamos un poquito, le pusimos sal, pimienta, un poquito de acheto balsámico. Y bueno, esto ya está listo, así que voy a empezar a emplatar. Estamos como para emplatar, entonces, mientras que vamos emplatando, Roberto nos cuenta un poco también de la importancia de lo que tiene el kilómetro cero en un producto. El kilómetro cero. Bueno, el tema es tratar de que los productos nos lleguen a nosotros en el menor tiempo posible, que los consumamos frescos y con todos sus nutrientes y vitaminas. Exacto. Claro, en un momento nos contaba Soki, dijiste, estos vegetales tienen seis horas, hace seis horas que los cortamos. O sea, tienen todavía, conservan todos sus nutrientes. Todos. Esa es la importancia del kilómetro cero. Exactamente. Te digo, los cortamos después del mediodía y los lavamos en un arroyo de agua cristalina, aunque parezca mentira, no tienen ni siquiera el contacto con el cloro del agua. O sea, desde la plantación, el cultivo, la limpieza del mismo, todo es puro, sano y natural. Así que contamos con un producto 100% natural. Y además también el transporte del mismo, digamos, ¿no? ¿Verdad? O sea, el transporte lo hago yo dos veces por semana. Lo traemos en condiciones, incluso en unas bateas con un poquitito de agua abajo para que lleguen absolutamente frescas. Así que después se envasan en envases termosellados y es así como los recibís. Perfecto. Perfecto. ¿Qué está haciendo mi amigo? Cuénteme. Ya tenemos acá el emplatado de nuestra sopa crema de espinacas. Tenemos un mix de semillas que va a acompañar nuestra sopa crema de espinacas. Aní, sésamo, lino, ¿no? Y un pan tostado. En este caso tengo un pan, una focaccia. Usted lo puede hacer con el pan que tenga en su casa que le había quedado del día anterior. Lo corta en rebanada, lo tuesta en el horno, con una sartén, con un poquito de aceite de oliva. Y lo usamos como un crocante, una brusqueta para acompañar nuestra sopa crema espinacas. ¿Usted mi amigo? Perfecto. Yo estoy colocando los vegetales que, como habíamos dicho en un principio, una parte los blanqueamos con un poquito de sal, pimienta. Tiene una hojita de laurel. Por unos minutos nada más, como dije también. Tiempo de cocción depende de cada vegetal. Coloco estos últimos rabanitos que están súper frescos. Súper frescos que los trajo con el amigo. Claro. Pasaditos por agua tibia nada más. Y voy a coronar este plato con un poquito de queso también. ¿El queso es algo tradicional? Sí, por supuesto. Es un queso... ¿El panache? Sí, sí. Primero que es un queso criollo, ¿sí? Está rallado simplemente. Y es tradicional del panache. Esto se gratina, pero como los vegetales todavía están un poquito calientes, se va a derretir con el mismo calor de la temperatura de cocción, claro, por supuesto. Bueno, así termino el plato. Lo voy a condimentar un poquito con un poquito de cacheto, ¿sí? Sí, de cacheto. Sí, por supuesto. Eso es todo. Bueno, ahora nos queda más que probar a ver, Roberto, qué les parece nuestro plato. Disfrutarlo. Disfrutarlo, ¿no? No, que tienen una pinta bárbara, una presentación de lujo, así que bueno, quedará probarlo con un buen vino. Exactamente, que nos acompañe a ver estos platos. Bueno, muchas gracias y esto fue Cocineros Misioneros. Cocineros Misioneros 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 Mision